¿Con quién te va el gusto? Con Javier Crespín. Javier Crespín. Presidente del club. Presidente del club. ¿Cómo está el equipo para esta competencia? ¿Y cómo están las expectativas? Bueno, dándole gracias a Dios, hemos logrado preparar el equipo para representar nuestra parroquia. En realidad es algo muy fuerte, muy duro, sabiendo que esta competencia es única en el Ecuador y en realidad estamos preparados para dar lo mejor. ¿Quiénes conforman el equipo, el apoyo que han tenido en la parte técnica y las expectativas? Bueno, en cuanto a lo que es nuestro equipo, está conformado por dos grandes remeros reconocidos en esta trayectoria, como lo es Luis Criollo y Edi Salavarría. También los tres muchachos más que van a estar compitiendo, como es Carlos V, Tony Rambay y también Andrés Crespín. Y allá en la parroquia de Porzorja está muy expectante con lo que haga su equipo y sobre todo lo que es tradición al momento de llegar. ¿Quieren ver pasar la meta en primer lugar? Así es, todo Porzorja está a la expectativa de que esto suceda. Hemos dado lo mejor en estos entrenamientos, ardo trabajo y queremos que Porzorja se lleve esa alegría en esta edición 84. Porque los entrenamientos son muy exigentes y la prueba mucho más. Claro, saber que son seis horas de recorrido, de resistencia, de fuerza, es donde se va a dejar todo, todo en el mar. Todos los esfuerzos que hemos venido realizando durante toda esta trayectoria de entrenamiento y los muchachos están emocionados en representar como segundo club representante de la parroquia de Porzorja. ¿Éxitos? Bueno, anhelamos que esta es nuestra primera vez que vamos a participar en esta regata más larga del mundo como es tradicional. Queremos que Dios nos permita llegar en un mejor puesto para esta afición porzorjeña y, ¿por qué no decirlo?, a nivel mundial.